Hoy es día 1 con este diario, quisiera confirmar una vez más que para ustedes esto no sea tan importante. No les sigo viendo sentido, pese a las mil excusas que proliferan afuera a seguir viviendo. Total, no les haré caso, porque hasta este día me tendrán. Día 2. Aprovecho para escribir, decirles que me he sentido bien durante el día. Una cosa, mis padres están cansados de mí por el simple hecho que les mentí y les juré a cielo y tierra no salir por la noche sabiendo de la ciudad como es de peligrosa. Si no lo hacía, no lo estaría contando. Me da ganas de desenterrar automáticamente la idea de saber que soy una carga. Estaré duchándome y buscaré momentos de compatibilidad con personas dentro de un chat. Necesito agregar asuntos del tema planteado de ayer donde no estuve. Hay personas que están en busca de matarse. Quiero saber qué los detiene, cómo me está pasando a mí. Día 3. No he absuelto nada de mis deseos por morir. Podrán creer que todo estuvo bien hasta que recordé que la felicidad es momentánea. Nada me llena. Pues cuando tengo tiempo de pensar lo único que hago es sentirme sola a donde vaya. Nada cambia. Quisiera dormir y no despertar nunca más. Día 4. Me acabo de despertar. Para mala fortuna. Estoy saliendo de la cama solo por orinar. Lógico. No me puedo hacer. Me esperan un segundo. Ya vuelvo a escribir. Día 5. Después de orinar me olvidé de contarles que salí con mi hermanastra a acompañarla a comprar sus útiles escolares. Me llamó la atención en su lista a pedir un lápiz de color mallenta. Ese color que de repente no se me ocurrió tener. Ni tuve interés de conocer, pero en mi corazón palpitaba por llevarlo. Día 6. La lluvia caía y el estruendo de un rayo rompiendo mis tímpanos no se hizo esperar. De la suela de mis zapatos estaba dejando lodo en mis piernas cuando justo me dirigí a un parque. Me mecé en un columpio, tratando de entender que alguien estaba detrás de mí, dando un empujón con fortaleza que casi haga estrellarme lo que había hacia el frente. Su fuerza fue tal que mi mente decía, vámonos, no hay nada más que hacer en este mundo. Nadie te va a extrañar en vida. Solo serás un favor ante los demás.